La Oficina del Contralor Con la fuerza y agilidad de la municipalización, el nuevo arte de gobernar para un nuevo siglo, nuestro alcalde José Aponte de la Torre creó importantes incentivos y exenciones contributivas para las empresas que establecieran negocios o expandieran operaciones en Carolina. El resultado, un éxito rotundo, 4.000 nuevos empleos. Carolina tiene hoy día una tasa de desempleo más baja y un ingreso familiar más alto que el promedio de Puerto Rico. Más de 1.500 nuevas viviendas con una inversión municipal de sobre 100 millones de dólares y una sólida economía con más de 4.000 comercios que generan ventas de 5 billones al año hacen de Carolina el sitio ideal para echar raíces y prosperar. Para darle cimiento sólido a la tierra de gigantes del nuevo milenio, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina modernizó la infraestructura de nuestra ciudad con más de 200 millones en obra permanente, incluyendo el soterrado de cables eléctricos y telefónicos, nuevos sistemas de alumbrado y agua potable y pavimentación de calles y avenidas para fomentar el desarrollo de industrias y comercios que crean empleos y fortalecen nuestra economía. Nuestro alcalde ha desarrollado una eficiente fuerza para combatir el crimen, la Policía Municipal de Carolina, con más de 350 agentes, una moderna comandancia, cuarteles de vecindario, vehículos terrestres y acuáticos y el más moderno equipo y armamento. Además, contamos con la valiosa protección del primer Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Rico y el nuevo Centro de Servicios de Seguridad que alberga a la Comandancia de la Policía Municipal de Carolina y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Desastres. Hoy disfrutamos de importantes obras de impacto masivo como el Centro Rural de Servicios Municipales, la primera y segunda fases del Acueducto Municipal, con capacidad para 3.5 millones de galones diarios, la primera planta de reciclaje y embalaje de desperdicios sólidos en todo Puerto Rico y el nuevo Estadio Municipal Roberto Clemente Walker, el más moderno de todo el Caribe, con una inversión de 36 millones de dólares. En educación se destacan dos proyectos únicos en su clase, la Escuela de Bellas Artes, premiada por su belleza arquitectónica, con más de 800 estudiantes que cultivan su talento en música, baile, teatro y artes plásticas, y la reconocida Escuela de los Deportes, cuna de medallistas en competencias internacionales, donde sobre 700 jóvenes desarrollan sus habilidades en 13 disciplinas deportivas. Nuestro Gobierno Municipal Autónomo ha creado una inmensa variedad de alternativas de recreación y cultura para todas las edades, incluyendo importantes mejoras al balneario, las cinco fases del Parque Julia de Burgos, un moderno centro de computadoras, donde los carolinenses pueden navegar por la Internet hacia horizontes gigantes, además de canchas, museos, galerías, exposiciones, ferias de artesanías, obras de teatro y conciertos de música para todos los gustos. Carolina se ha convertido en la meca del deporte, con destacados equipos de baloncesto, béisbol y voleibol, y como hospitalaria sede de importantes eventos deportivos locales e internacionales. Con gran orgullo, Carolina goza de una indiscutible prosperidad, impulsada por un Gobierno Municipal comprometido con el bienestar de los miles de ciudadanos que son el alma viva de nuestra tierra de gigantes. Seguimos unidos adelante con fuerza y visión, en una dinámica misión de desarrollo y superación para todos, para un nuevo siglo, nuevas metas con orgullo gigante. Soy Carolina y se lo digo, mira, con orgullo gigante. Nuevo siglo, nuevas metas con orgullo gigante. Eres como tu pueblo unido, trabajando y echando pa'lante. Nuevo siglo, nuevas metas con orgullo gigante. Carolina, mi gran ciudad, es la tierra de gigantes. Carolina es nuestra gran ciudad, para un nuevo siglo, nuevas metas con orgullo gigante. Carolina, nuestra gran ciudad, sigue con paso firme adelante. Para un nuevo siglo, nuevas metas, unidos con orgullo gigante.